Padecer de manos secas o una piel verdaderamente deshidratada no se soluciona sencillamente con una crema que usted se pueda colocar. Si usted está con piel seca en las manos es muy probable que tenga problema de tiroides, una mala hidratación o enfermedades más graves como la dermatitis, la psoriasis u otras que literalmente le están avisando que su circulación no está funcionando. ¿Cómo se soluciona el síntoma de las manos secas? ¿Cuáles son las enfermedades que están indicando que usted tiene en este problema de salud? De manera que en el video, ¿cuáles son las enfermedades o las causas más importantes de padecer de piel seca en las manos y cómo hacer para recuperar su salud? Un cordial saludo a todos. Salvatore Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de doctorlandívar.com. En este canal comedia convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su salud, visite drlandívar.com y quédese hasta el final del video donde ve tips y videos relacionados con este tema. La piel seca que uno pueda padecer, dependiendo si causa escosor, picazón o tal vez inclusive hasta llagas entre los dedos, puede ser un problema serio de salud. Mucha gente cree que colocando simplemente una cremita sobre las manos ya se soluciona el problema, pero hay algo más que probablemente a usted le está afectando. No se olvide que si usted está con manos muy secas y el resto de la población no las tiene, entonces probablemente no sea normal. Hay algún problema interno de salud, una mala circulación, mala hidratación, un problema de piel que se vuelve crónico y que termina inclusive haciendo a uno sangrar. ¿Cómo se solucionan las manos secas que usted puede estar padeciendo? ¿Cuáles son las causas? Todo eso y mucho más en este video. De manera que en el video ver cuáles son las causas más importantes de la piel seca en sus manos y cómo hacer para recuperar su salud. Número 1. Problema de tiroides. La tiroides es la glándula maestra que hace con que todos nuestros órganos funcionen a un ritmo constante. Se humedezca la piel, hay una buena circulación, el corazón pueda latir, la digestión pueda funcionar, el cabello pueda crecer. Todo en el cuerpo funciona porque la tiroides produce sus hormonas. T3 y T4. Cuando esta glándula que está en el medio frontal de nuestro cuello, la tiroides deja de funcionar o apaga su funcionamiento, todo en el cuerpo se ralentiza, se pone más lento, la hidratación de la piel se ve más seca, el corazón comienza a latir con un poco menos de presión, la persona se va engordando porque deja de quemar energía y así propiamente la falta de funcionamiento de la tiroides puede causar que sus manos constantemente estén secas. Así que antes de colocarse una crema sobre la piel, como el Hidratriplex de Finan, por si acaso, puede usted hacer todo lo posible para que funcione su tiroides. Deje de comer mucho pan, mucha azúcar, muchos carbohidratos, gorduras con grasas que no son saludables e incentive a esta glándula con minerales y suplementos naturales para que pueda reaccionar. Si necesita un suplemento de calidad específico para esta finalidad, busque el Metathyroid, el Fenupro, el Hidratriplex de Finan en DrLandivar.com. Número 2. Una, psoriasis. Las psoriasis son básicamente una sequedad excesiva de la piel que pueden aparecer en sus manos, pero también aparecen con mucha frecuencia en los codos, las rodillas, la planta de los pies. Y si usted no toma cuidado, comience inclusive a sangrar agrietándose la piel porque literalmente no le llega la hidratación. Si usted es una de esas personas que sufre de psoriasis, haga lo posible por mejorar su circulación para que la humedad que usted tiene en su cuerpo, la sangre, el agua que usted ya posee, pueda llegar a humedecer su piel y mejorar su recuperación. No se olvide que la piel es un órgano también. Necesita de nutrientes, necesita de vitaminas, necesita de hidratación y todo eso se consume, se come para que después llegue por la circulación de la sangre a la piel y usted la pueda mejorar. Si necesita un suplemento de calidad específicamente para este problema de salud, busque en combinación el Burbrain, el Hidratriplex, el Metathyroid y el Curcule Health de Fineland en DrLandivar.com. Número 3. Le falta tomar agua. Muchas veces nosotros no pensamos en la importancia del líquido diario que debemos beber. Si usted no está consumiendo 2 litros de agua al día, ¿cómo es que la parte más externa de su organismo se va a hidratar? Lo que usted tome, lógicamente va a ser utilizado primero en la parte interna, la circulación, el corazón, los intestinos, la digestión y poco a poco a medida que usted se va hidratando en la parte más externa. Si usted está deshidratado, su piel se le va a secar, sus ojos inclusive van a dar señales de deshidratación, su saliva va a ser más densa y poco a poco la misma piel que debería estar húmeda, debería estar bien humectada, no tiene la humedad y está seca porque usted la está sufriendo. Para esto tome más agua todos los días, bébase jugo de pepino que es altamente hidratante, consuma vitaminas que lo puedan ayudar a hidratar esa piel y que puedan mantener esa hidratación interna con colágeno y ácido y alurónico verdaderamente en su lugar. Si necesita suplementos de calidad para esta finalidad, busque el hidratriplex de Fineland, el Collagen, el Revival C y el Metaphirate en DrLandivar.com. Número 4. Es posible que los jabones o sustancias le estén secando su piel. Quitar la humedad natural a la piel, la grasa que naturalmente producimos para mantener nuestra piel humedecida es algo dañino para nuestra salud. El cuerpo es muy sabio, produce ciertas oleaginosas, ciertos aceites que protegen nuestra piel, que la mantienen húmeda internamente. Si usted se está lavando las manos con algún producto muy agresivo, tal vez inclusive hasta secante, probablemente eso sea lo que le está causando daño. Tenga cuidados con las alergias o las dermatitis o los problemas de piel. La sequedad de la misma la puede dañar y muchas veces sin retorno comienzan a parecer llagas, se hace fea la piel, se arruga y cuando usted la quiera recuperar el cuerpo ya va a estar cicatrizado en lugares donde usted no tiene la intención de que eso suceda. La piel seca que uno pueda padecer, dependiendo si causa escosor, picazón o tal vez inclusive hasta llagas entre los dedos, puede ser un problema serio de salud. Si necesita un suplemento de calidad para esta finalidad, busque el Hidrate Plex, el Revival C y el Renuskin de Fineland en DrLandivar.com. Y no se olvide de la canal que se ve compartiendo lo que se me dice para intentar el tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su salud o una consulta online, visite DrLandivar.com. Muchas gracias por asistir y nos vemos pronto.